¿Cuál es la importancia de que los niños se acerquen al deporte? Creo que cosas que te enseñan perseverancia, disciplina, responsabilidad, respeto, y creo que es fundamental y sobre todo por la situación que estamos pasando acá. ¿Cómo sentís vos que los niños te tengan como ejemplo? Porque asumo que debe ser bastante importante. No sé si me tienen como ejemplo, pero por lo menos pueden decir, mira, él llegó, cosa que yo no tenía. En mi caso cuando yo empecé, sí quería jugar al fútbol, decía, bueno, quiero ser como el Eddie Cabani, quiero ser como el Pato Sánchez, pero en mi caso no tenía ninguno. Y ellos por lo menos pueden decir, mira, él llegó, es posible y ponerle más ganas todavía. ¿Qué te transmiten los niños en esta instancia? Eso que te digo, la conexión de cuando yo tenía la edad de ellos y soñaba con ser peleado, la verdad me encanta, me llena de fuerza y me da muchas más ganas de ir a entrenar y de ganar.